¡Ey, señor! ¿Qué? ¿Aquí es una casa? ¿Cuánto cuesta? ¡Lo siento! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál puedo comprar? ¡Eso! ¿Qué puedo comprar? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso también! ¡Eso! ¡Eso! voy a chequear mi nuevo cocino hola como estas? hola como estas? hola como estas? hola como estas? que es esto? ay que es esto? ay tan chulo que es esto? que es esto? no 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 hola hola no 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 ¡Gracias! ¡Ah, sí! Nunca... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está cansado de esto ¡Está haciendo en mi casa! ¡Está cansado! ¿Cómo le pasino esto de mero de allá? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay, Dios! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, Mikasa, ¿qué haces? Mikasa, ¿por qué me hagan eso? Papá, ¿qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? Mikasa ¿Qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? No puedo tratar ¿Qué hagan eso? ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! no 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 voy a ir a otro vamos a subir por favor o si no 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡CÓRRROR, CÓRRROR! ¡Miria, amiguitos! ¡CÓRROR, CÓRROR!